Este lunes 21 de octubre a eso de las 15 horas se realizó un llamado de bomberos por un incendio de pastizales en el sector El Llano de Rinconada, Ladera de Cerro. Debido al viento arreglante en el lugar, asistieron voluntarios de la 6ª Compañía de Bomberos de Millagüe, voluntarios de San Vicente, para acción de Conaz, camión aljibe de la municipalidad. Bueno, ahora nos despacharon a un 10-2, con peligro de operación a casa habitación y en Ladera de Cerro. Por lo cual, nosotros transcurrimos con nuestro personal de la 5ª Compañía, 5 bomberos. Llegando al lugar, vimos que era una gran extensión de bosque, con el peligro de operación hacia el cerro. Por lo cual, cortamos la operación hacia las casas e hicimos una línea de contención rápida hacia el cerro. Solicitamos unidad B1, el cuerpo de bomberos de San Vicente, solicitamos Conaz y un camión aljibe. Bueno, el incendio ahora se encuentra sin concrito ya, el personal de Conaz hizo las líneas cortafuegos correspondientes. Sin peligro de operación y la primera compañía se encuentra en el frente del foco, apagando los últimos puntos calientes. Gracias.